¡Suscríbete al canal! Aquí está, jefe. ¿Imprime color? Por supuesto, mire usted. ¿Y tiene escáner? Claro que sí. Incluso escanea PDF. ¿Guarda documentos? Claro que sí. Tiene un disco de 120 GB. Ah, pero no tiene tarjeta de red. Por supuesto que sí. Y además, imprime 35 copias por minuto. Esa es la solución. ¿Y cuál es el precio? Jefe, tan solo está a 5.500.000 pesos. ¡Cómprale, mijita! ¡Ah, le dé una vez! ¿Y qué espera usted? Con y Camino Alta es la solución. Llévela por tan solo 5.500.000 pesos. Con y Camino Alta.